¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre y me salió por mi piel. Esta chica me vacila, esta chica me vacila. Me gusta como bailaba, pero esta chica me vacila. ¡Orale! 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 ¿Cómo me esto me va a sorprender, si loco me quieres ver? Solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr. Aquella chica me vacila, pero esta chica me vacila. Me gusta como bailaba, me vacila, pero esta chica me vacila. Me vacila, 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 me gusta como bailaba, pero esta chica me vacila. Me vacila. Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila, ¡Esa chica!